Gracias por continuar en Sintonía de Noticiero Hechos. A muchas personas ya les entregaron su aguinaldo y es por eso que ahora en el tema del día vamos a hablar de cómo hacer un buen uso de este dinero que ya le entregaron o que próximamente le van a entregar. Para muchos la mejor época del año es Navidad porque aparte de las festividades llega el tan ansiado aguinaldo. En las calles de la capital nos encontramos a don Leonel Jiménez. Dice que ya realizó las cuentas y comprará lo necesario para la temporada sin excederse para no verse en problemas económicos. Lo que es alimentos, el pollo, bebidas, lo más recomendable es no comprar cohetes, ¿verdad? Vamos a ver en qué lo invertimos, en algo que haga falta. ¿Algunas compras ahora? Compras, electrodomésticos, víveres, cualquier cosita. Pero ¿cómo hacer un buen uso del aguinaldo? Es por eso que decidimos consultar a los expertos. Julio Osegueda, de la Defensoría del Consumidor, nos explica que lo ideal es dividir cualquier tipo de ingreso de la siguiente manera. 10% destinarlo para el ahorro, el 30% para diversión con amigos y familiares y el 60% para gastos mensuales como pago de casa, colegiaturas o recibos. Debemos verificar cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, ver el tema de deudas, ver el tema de educación, el tema de salud, el tema de situaciones que no pueden ser postergadas y que conectan de manera directa con el desarrollo de la persona. Luego de atender esas necesidades, esos temas urgentes, entonces el porcentaje que nos quede del aguinaldo o del bono o del dinero disponible, podemos nosotros ir viendo cuánto vamos a dedicarle, por ejemplo, a los regalos de la familia, a la fiesta navideña, a alguna cena familiar. Es importante recordar que las festividades de fin de año terminarán en unos días, lo que implica que no se deben realizar gastos que no se pueden sostener con el tiempo. Muchas veces estas compras, como bien lo menciona, tienen una connotación aspiracional o a veces emocional también. Nos dejamos llevar por la moda, por la publicidad, por un negocio que aparece ser bastante bueno, que puede ser conveniente, pero que a la larga podría sí quedarnos complicaciones. Una cosa que sucede muy típicamente es que con el aguinaldo nos alcanza para darle el enganche para la compra de alguna cosa. Pero no nos ponemos a pensar en cómo va a impactar la letra, cómo va a impactar la cuota luego en el presupuesto normal que nosotros podemos tener en el resto del año. Y no alejarse de la realidad, dicen los economistas. Lo más importante es si el presupuesto del mes tiene el espacio para pagar esa cuota. Si lo puede, qué bueno, y entonces es una oportunidad de hacerse de esos bienes duraderos, que son los electrodomésticos. Pero el cuidado que hay que tener es si en realidad la persona en su presupuesto por mes tiene ese espacio para absorber la cuota. Otro consejo es pensar antes de comprar un producto, qué tan necesario es. Y si la respuesta es que podría vivir sin ello o comprarlo después, lo mejor es no adquirirlo. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y ahí veíamos una pequeña tabla que nosotros hacíamos que representaba el 10% para hacer un diezmo o ahorro. O podía ser el 30% para una diversión, el 60% para gastos mensuales. Y algo muy importante que mencionaba el experto era que nosotros cuando recibimos ese dinero, a veces gastamos más de lo que ganamos. Y ahí es cuando nosotros entramos en ese problema de que debemos, no nos alcanza para pagar, ya comprometimos todo y nos quedamos sin nada. Todo el resto del fin de año y por supuesto inicio de tenerlo también. Sí, saben que también hay que tener mucho cuidado porque de repente ya con el dinero en la mano nos vamos de bolsa y compramos casi que cualquier cosa. Muy importante porque la misma Defensoría del Consumidor ya nos está presentando a través de su página opciones de cómo en los supermercados podemos encontrar, por ejemplo, las tradicionales canastas navideñas que mucho compramos para regalar a nuestros seres queridos, a personas cercanas. Y ahí hay un listado de precios. La misma canasta navideña puede diferir en cuanto a precio de un supermercado a otro y nos podemos hacer un buen ahorro. Así que muy importante que nosotros pues también le prestemos atención a esos datos. Y también hay otra información de la que usted debe estar alerta y es esta tabla de aguinaldos. Se la vamos a presentar a continuación. Para quienes tengan de uno a tres años de servicio, el aguinaldo será de 15 días laborales. Para quienes tengan de tres a diez años de servicio, el aguinaldo será de 19 días laborales. Para quienes tengan diez años de servicio o más, el aguinaldo será de 21 días laborales. Este es uno de los artículos comprendidos en el Código de Trabajo, especialmente el artículo 198, que nos da esta información que es importante tenerla en cuenta a la hora que se nos pague esta prestación. Mientras dejamos ahí el gráfico para verlo nuevamente, es de ser énfasis que el Código de Trabajo lo que establece son mínimos, son pisos. Esto es lo menos que te pueden pagar de aguinaldo. Si tienes la suerte de trabajar en una empresa que te reconoce el 100% de tu salario, aunque tengas un año de trabajar, pues genial, ¿verdad? Qué bueno por ti, pero los patronos tampoco están obligados a pagar más de esto también. Exacto. Los patronos no están obligados a pagar más de esto, eso es lo mínimo que pueden y lo mínimo que debe recibir el trabajador es eso. Entonces, si el patrón o la empresa está en la capacidad de pagarte más y darte el salario entero, pues perfecto. Pero si se van a ceñir a lo mínimo es esto, de uno a tres años hay días, diez días. Entre tres y diez, quince días. Y más de diez años, veintiún días de salario, veintiún días de salario. ¿Cómo sé cuánto gano por día? Muy fácil. Lo que usted gana, divídalo entre treinta y ese es su salario diario. Si quiere saber por hora, ese diario, divídalo entre ocho y ese es su salario por hora. Exactamente. El dato importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque es necesario estar atento a lo que nos dan. El código prácticamente solo establece el piso, el techo lo establece en este caso el patrono. La voluntad del patrono, te queda tres salarios de aguinaldo. Sí. Y bueno, para cualquier persona que tenga dudas, todavía que no haya hecho el cálculo, que no sabe todavía cuánto le corresponde, pues es bien sencillo. También el Ministerio de Trabajo ahorita tiene una gran demanda y tiene muchas atenciones, pero tienen también a personal experto y calificado para hacer el cálculo de cuánto a usted le corresponde recibir. Es importante que usted sepa que durante todo el mes de diciembre y también enero, el Ministerio de Trabajo está realizando inspecciones en las empresas para verificar la entrega del aguinaldo a los empleados. Son noventa y ocho delegados que están visitando centros comerciales, fábricas y empresas. Las autoridades están haciendo énfasis en el salario mínimo a 300 mensuales y con base a este también se debe entregar el aguinaldo a las personas que tienen estos ingresos. Así que cualquier denuncia usted la puede hacer al call center que está habilitado, que es el 130. Y recuerde que también puede hacer denuncias anónimas. Usted no tiene que explicar de dónde está llamando. Si usted en la empresa ha notado que hay alguna irregularidad, que no se está entregando a los aguinaldos como corresponde, pues entonces lo puede reportar para que el Ministerio de Trabajo llegue a hacer la verificación. Eso es parte de nuestro tema del día, el tema de los aguinaldos. Recuerde que el mejor administrador de su dinero es usted mismo y tiene que tomar en cuenta todos los gastos que se vienen en el mes de enero. Y algo importante que se nos queda por fuera, pero creo que ya lo habíamos platicado al principio con el Ayansi, es el plazo que tienen los patronos también para pagar el aguinaldo. No están obligados a pagarlo antes del 12, es decir, el patrono puede aguantarse el 5, el 10 de diciembre, pero a partir del 12 sí ya hay una obligación de pagar aguinaldo entre 12 de diciembre y 20 de diciembre. No puede haber aguinaldo pagado el 21 o el 22. Hay una normativa, hay un artículo en el Código que habla que hasta ese día es el último que tiene el patrono para cancelarle a sus trabajadores en la base de la tabla que vimos. O, si quiere más, pues más, el pago del aguinaldo. Así que no se preocupe si no lo han recibido todavía. ¿Cuánto es hoy? Estamos a tiempo todavía. ¿Cuánto es hoy? 18. 18. El miércoles. El último día. El miércoles. Bueno, ese fue nuestro tema del día. Y parte de ese aguinaldo seguramente se invierte en la cena, en la cena navideña.